El candidato presidencial del partido de la inversión dominicana, Gonzalo Castillo, llamó a los seguidores de sus aspiraciones a no dejarse provocar por grupos opuestos que procuran fomentar la desunión. Patricia Dipré nos cuenta que Acción Liberal llevará a Castillo en su boleta presidencial. Manteniendo el discurso de que el oficialismo debe permanecer unido de cara a los comicios venideros, Gonzalo Castillo instó a sus seguidores a promover el respeto y el surrimiento de una nueva política. Nuestra victoria en el 2020 será la victoria de la nueva política, la política que suma, que multiplica y que nos une como dominicanos. En tanto, el miembro del comité político Rubén Bichara aseguró que el PLD sabrá salir airoso de las actuales coyunturas. Estamos seguros que superará cualquier dificultad que pueda aparecer ahora y también después. El Partido de Acción Liberal endosó el respaldo a las aspiraciones de Castillo. Llevaremos como candidato a la presidencia a alguien que tiene una camisa manga corta, pero tienes ideas mangas largas. En el litoral del partido de Amable Aristi, aunque no descarta un apoyo a Gonzalo, evalúan si ratificarán la alianza con el oficialismo. Gonzalo Castillo me merece mucho respeto, mucho cariño, una persona que nosotros admiramos, pero vamos a esperar que va a decidir el partido. Los plazos fatales otorgados por las legislaciones electorales establecen que al 27 de octubre las organizaciones políticas deben definir a sus candidatos para las elecciones del próximo año. Patricia Dupré, CDN.